Música Mi pasión siempre fue ayudar a que la gente emprende y le vaya bien desde dos convicciones. La primera convicción es que creo que el emprender es el pasaporte a la libertad individual más poderoso que existe, porque cuando vos podés vivir de tu emprendimiento, vivir de tu sueño, podés elegir. Podés elegir entre seguir ese sueño o trabajar para otro, pero aquel que no puede vivir de su proyecto emprendedor o de su sueño emprendedor, parte del problema que tiene es que depende de que otro le dé un trabajo y entonces no es libre, no puede elegir. Puedo elegir si por ahí tiene tres o cuatro personas que me ofrecen una opción laboral, pero cuando yo puedo ser mi propio jefe, tengo la libertad de elegir entre eso y cualquier otra cosa. Así que quiero retomar un poco lo que Tito hizo, que me gustó, de la pasión y que se levanten los que están apasionados. Pero lo que me gustaría hacer es hacer un pequeño twist chiquitito, que es pedirles que levanten la mano, tiene mucho que ver con la pasión, aquellos que creen que son extraordinarios haciendo algo. Repito la pregunta, ahora levantan. Acá no pasa con la pasión, porque a mí me apasiona el baile y si bailo acá van a decir, bueno, es importante la distinción entre pasión y hacer algo extraordinariamente bien con mi ilustración de mi paso de baile. Con lo cual ahora, en vez de qué los apasiona, es en qué son extraordinarios. Entonces, la primera pregunta es, si sos extraordinario en algo, levantá la mano. A ver. No es un acto de humildad esto. Pueden decir, sí, soy un crack en esto. No hay problema. A ver. Bueno. Puede ser algo que no tenga que ver con un emprendimiento. O sea, por ejemplo, mi gran habilidad extraordinaria es me puedo dormir parado en el subte, casi sin apoyarme a nadie que esté cerca, sin colgarme de nada, sin agarrarme de una baranda y me sé despertar justo antes de llegar a la parada. Talentos. Yo tengo ese y digo que es extraordinario porque estoy seguro que a mucha gente le gustaría tener mi talento y se pasan de la estación, no se duermen, están angustiados, no, me voy a pasar. Bueno, yo tengo ese talento. Entonces, yo levantaría la mano y diría eso, por ejemplo. Entonces, puede ser algo que no sea un emprendimiento. Así que vuelvo a preguntar, levante la mano el que tiene alguna habilidad extraordinaria. Bueno, veo muchos que saben dormirse en el subte porque levantaron la mano el doble. Lo que me gustaría ahora hacerlo opcional es que me cuenten cuál es esa cosa extraordinaria que saben hacer. El que quiera, es opcional. Tírela así, a ver, dígame el que quiera qué habilidad extraordinaria tienen. Ser madre. Vale, excelente. Seleccionar personas. ¿Qué cosa? Anticiparse a lo que quiere tu jefe. Excelente. ¿Allá? Ver a través de la gente. Guau, eso. ¿Qué estás viendo? ¿Ves algo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Allá? ¿Qué? No escuché. Dibujar. Dibujar. Eso es una capa dibujando. Gastronomía. ¿Quién cocina bien? Alguien tiene que ver acá. ¿Qué cocinás? ¿Qué torta particular? Lemon pie. Impresionante. ¿La rompes? ¿Tu nombre? Majo. Majo la rompe haciendo lemon pie. Muy bien. ¿Qué más? Asistir a las personas. Ordenando. Impresionante. Bueno, emprender es el proceso de convertir un talento extraordinario que tenés en algo por lo cual alguien está dispuesto a pagar más de lo que te costó crearlo. Vuelvo a repetirlo. Emprender es el proceso de convertir un talento extraordinario que tenés en algo que alguien está dispuesto a pagar, un producto, un servicio, más de lo que te costó crearlo. Si te quieren pagar menos de lo que te costó crearlo, es un emprendimiento con poco potencial, digamos. Ahora, ¿por qué este ejercicio me parece medio tonto? ¿Por qué lo enfatizo tanto? Por dos razones. Primero, muchos se emprenden buscando algo que les dijeron que es un buen negocio. Y a la pregunta, ¿qué tiene que ver eso con tu talento? La respuesta es, no sé, me dijeron que era un buen negocio. Mucha gente emprende proyectos que no tienen que ver con sus talentos y les va como el Tuges. Y lo que termina pasando, en el fondo, es que como no tiene que ver con sus talentos, en cuanto la cosa empezó a andar más o menos mal, se acabó el proyecto y se acabó el entusiasmo. Otros creen que si emprenden algo que tiene que ver con sus talentos, entonces el mundo lo va a querer. Y listo, ya está. Yo encontré mi talento, soy un capo haciendo origami. Entonces, listo, el mundo tiene que querer eso que yo le ofrezco. Y eso a veces tampoco funciona. O sea, yo estoy buscando a alguien que me quiera pagar por esa habilidad que tengo de despertarme antes de llegar a la parada de la estación de subte, no encontré a nadie, digamos. ¿Está bien? Entonces, el proceso emprendedor es fascinante por esto que te da del pasaporte a la libertad y también es fascinante porque cuando vos lográs conectar desde adentro hacia afuera esa búsqueda interior de en qué soy extraordinario, que es distinto de en qué me apasiona, porque puede ser que me apasione y no sea extraordinario, pero cuando logro combinar esa pasión con algo en lo que soy realmente bueno, lo convierto en un producto, un servicio, se lo ofrezco al mundo, el mundo lo quiere comprar, magia. Y eso es el proceso de emprender. Ahora, hay algunos mitos que yo quiero compartirles de lo que es ese proceso emprendedor, haciéndoles primero esta invitación de los que no levantaron la mano, que hagan un proceso de búsqueda y de buceo personal para ver en qué son buenos. Y si no encuentran nada, pregúntenle a la gente que los quiere. Pregúntenle a sus amigos, a sus familiares, ellos van a encontrar algo en lo que realmente son buenos. En general no le pregunten a un hermano que te va a decir rompiendo la guinda, sos fenomenal, ese tipo de cosas. Pero pregúntenle a quién tienen alrededor para ver cómo los ven a ustedes y realmente qué talento tienen que por ahí ustedes no pueden ver. Y después pregúntense si lo pueden convertir en algo. Ahora, mitos. Quiero desmitificar algunas cosas de lo que es el proceso emprendedor. Primero que hay una edad para emprender. Que bueno, uno emprende a cierta edad, ya me pasó la edad, la edad no me da. Es cierto que cuando uno mira estadísticamente hay una edad que va entre los 32 y 37, que es como la edad óptima donde se cruza la curva de la experiencia con la energía. Es como que después de los 40 uno por ahí tiene menos energía, pero antes de los 30 uno no tiene demasiada experiencia. Y en verdad que las curvas se cruzan ahí. Pero en el fondo no hay una edad para emprender. Yo siempre cuento dos historias que conocí. Una, Harley Jordan, un inglés que quería comprar canicas, bolitas. ¿Vieron las bolitas para jugar las bolitas de colores? En internet lo encontraba. Y entonces armó su página de internet, marvelking.co.uk, para vender bolitas de colores. Y la empezó a desarrollar y creció. Y llegó a facturar un millón de libras esterlinas por año. Y ¿cuántos años tenía Harley Jordan cuando empezó su empresa? Ocho. ¿Está bien? Ocho. Al punto tal que después terminó contratando a su madre como empleada de su propia empresa. En el otro extremo tenemos a Félix Brunato, un emprendedor Endeavor que conocí extraordinario, que empezó a emprender una empresa de chocolates exóticos en un pueblito en Chile, en un pueblito chiquito donde empezó a crecer chocolates exóticos muy raros y muy feos. También les tengo que confesar, los probé, no me gustaron, una especie de chocolate relleno con curry, chocolate con mostaza y ají. O sea, realmente, digamos, se validó esta hipótesis de que cuando uno cree que es el consumidor representativo a veces se equivoca porque 40% de los empleados de ese pueblo trabajan en chocolates Brunato, exporta a 40 países y empezó su proyecto a los 73 años. Se hizo emprendedora a los 73 años. Y yo siempre uso estos ejemplos para decir, primer mito, no hay edad para emprender, tiene más que ver con una cuestión de actitud, de cuál es el momento, de en qué momento te conectás con esa habilidad extraordinaria y la convertís en algo práctico. El segundo mito que tiene que ver con el proceso emprendedor es que el secreto de un buen proyecto es tener una idea genial. Y yo les siempre cuento esta historia, que me da mucha diversión contarla, de cuál fue mi primer idea del proyecto emprendedor que yo soñaba con llevar adelante. Yo venía de una familia típica de clase media, ha habido colegio público, había ganado una beca para estudiar economía. Y cuando me gradué, empecé a pensar qué proyecto podía llevar adelante y se me ocurrió la idea de llevar camellos a Punta del Este. Esta fue mi idea súper original. Si les cuento la idea van a ver que es extraordinaria. Básicamente la idea era aquellos padres adinerados y generosos, tenían que tener los dos requisitos, que quisieran que vengan los auténticos reyes magos, el Día de Reyes, a entregarles los regalos a los hijos. Venían Melchor, Gaspar y Baltasar en los camellos, paraban en la casa, se comían el pastito, tomaban el agua, le dejaban los regalos. 10.000 dólares, básicamente para empezar. Era aquel que quiera el 6 de enero que vengan los auténticos reyes magos a traerle los regalos al nene. El nene, ¿cuánto vale una sonrisa del nene? ¿No vale 10.000 dólares? Bueno, necesitaba uno que quiera pagar 10.000 dólares por eso. Si tenía dos o tres, tres turnos podíamos hacer dentro del mismo día. Pero después se me ocurrió que podía irme, correrme un día, 5 de enero, 7 de enero, y por 5.000 dólares podían venir los reyes magos también. Y lo único que tenías que hacer era decirle a tu hijo, mirá, este año se corrió el Día de Reyes un día. Y así podíamos llegar hasta el 28 de febrero, donde por 200 dólares venían los reyes magos también a traerte el regalo. ¿Por qué no? Lo único que tenías que decir es, mirá, los reyes vinieron de Egipto, se atrasó el barco y finalmente te trajeron los regalos. Entonces, con esa idea genial fui a ver al que terminó siendo mi inversor en OfficeNet, una compañía que yo creé, junto con un amigo que ahora se llama Staples, que por ahí alguno conoce. Y lo fui a ver y le dije, tengo una idea genial, camellos a punta del este. Entonces me dijo, bueno, contame, le conté la idea, todo, y le dije básicamente que eran las 9 de la mañana y ya había facturado 10 veces el costo de los camellos. Entonces me dice, bueno, una idea muy original, me dice, contame, ¿qué vas a hacer con los camellos en abril? Los voy a donar al zoológico de Montevideo. Ok, me dice, ¿y qué vas a hacer vos en abril? Le digo, yo me voy a estar recuperando de la joda de haber estado en las fiestas con las modelos, andando arriba de los camellos, que era todo lo que iba a generar después de las 9 de la mañana, alquilar los camellos, las revistas, andando en camello, todo. Y él me dijo, dejá de pensar ideas geniales y ponete a pensar viejas ideas que podés implementar mejor que los demás. Y eso para mí es el segundo mito que tiene que ver con esta obsesión que todos los que quieren emprender tienen de buscar una idea genial. Es como que tiene que haber un flash de inspiración, me tengo que sentar abajo de una palmera y de repente, un día se me ocurre esa idea increíble y eso no pasa. En general, lo peor que puede pasar para que uno trate de ser creativo es que uno haga un esfuerzo por ser creativo. Es como que yo agarre y diga, ¿cómo es tu nombre? Pablo, sé espontáneo. Entonces, automáticamente no lo vas a poder ser porque todo lo que hagas va a dejar de ser espontáneo. Bueno, acá pasa lo mismo. En general, el segundo mito del mundo emprendedor es que las ideas no son un acto de un flash de inspiración, sino que más bien son un proceso metódico donde vos buscas combinar ese talento que tenés, con lo que te apasiona, con lo que es una buena oportunidad de negocios, y lo haces mirando a tu alrededor tu vida cotidiana, 90% de los emprendedores que les fue bien, les fue bien haciendo algo que tenía que ver con sus pasiones y con sus actividades de la vida cotidiana anterior a empezar ese proyecto. Entonces, yo empecé OfficeNet, compañía de material de oficina, que vendía material de oficina, y antes venía a trabajar en una empresa que contrataba servicios de material de oficina, y yo miraba cuánto gastan, a ver, no habrá una manera más fácil de que haya un supermercado de la oficina, que entregue, siempre las ideas son así. No son que un día te sentaste, pum, se te ocurrió una idea genial y ocurre. Así que ese es mito número dos. Mito número tres tiene que ver con el capital, con esa idea de, bueno, que hay muchos mitos con respecto al capital. Uno es, en la Argentina no hay guita para poder emprender, y como yo no nací de un padre adinerado que me quiera dar plata para que me divierta, no puedo emprender, qué injusta es la vida, si yo tan solo hubiera nacido con más plata, hubiera podido cumplir mi emprendimiento y llevarlo adelante. Y la segunda es, todos los que te dan plata en realidad son unos malvados que te quieren comprar el alma y quieren apropiársela y vos vas a vender tu alma al diablo, y entonces dejaste de ser libre y todo tu espíritu emprendedor desapareció. En realidad, ambos son mitos. ¿Por qué? Primero, porque hay un montón de proyectos que se pueden empezar sin capital, un montón de proyectos que tienen que ver con, no sé, si sos un instalador de alfombras, tenés un muestrario de alfombras, vas a vender, te compran una alfombra, te pagan la seña, con eso vas, compras la primera alfombra, venís, la instalás, lo mismo con un aire acondicionado, y después a partir de ahí voy creciendo el negocio. Porque hay un montón de programas de capital semilla en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de la nación, en un montón de lugares de concursos de emprendedores donde hoy eso existe y vos podés armar un proyecto emprendedor a partir de ahí. Y tercero, porque hay un montón de señores que tienen plata que se dedican a invertirla y que si no te la ponen a vos, no te la ponen porque creen que tu proyecto no es bueno, pero no porque no quieren poner esa plata en algún proyecto emprendedor que tenga sentido. Entonces ahí ya deja de ser cierto que no hay plata para emprender, sino que no hay plata para tu proyecto porque tu proyecto no es suficientemente atractivo para que el inversor te la quiera poner a vos y se la quiere poner a otro. Entonces ese es el tercer mito que para mí es importante desmitificar, que es para todo buen proyecto hay capital y hay capital disponible, tanto de capital semilla, como se llama, para los que empiezan a emprender, como también para proyectos más avanzados. El secreto es tener la capacidad y la tenacidad y la perseverancia de salir a buscarlo. El cuarto mito tiene que ver con el héroe individual versus el equipo. Y para mí ahí hay un poco una historia que nos compramos, equivocadamente creo, de estas historias de Mark Zuckerberg con Facebook y Bill Gates con Microsoft y Michael Dell y Steve Jobs con Apple, donde tenemos esta idea de un héroe fantástico que se despertó un día y de repente hizo que las cosas pasen y no sé, tiene como un poder sobrenatural. Y la verdad es que eso tiene una dimensión cierta de que en general siempre detrás de un buen proyecto hay un líder extraordinario que hizo que muchas de las cosas pasen, pero siempre atrás de esos héroes hay unos equipos fenomenales. De hecho, Apple le está yendo mejor que nunca, Microsoft le está yendo mejor que nunca, Bill Gates ni noticia y Steve Jobs que en paz descanse. Entonces, la verdad es que hay atrás de héroes individuales equipos extraordinarios que llevan adelante proyectos y la mejor manera de armar un equipo extraordinario es poder convocar a gente que te complemente y que te pueda agregar algo que vos solo no podrías hacer y que lo haga sentirse parte y lo haga sentirse dueño de ese proyecto y co-creador de ese proyecto con vos. Siempre tuve la hipótesis de que prefiero tener el 5% del océano al 100% de la pileta de mi casa. ¿Por qué? Porque si vos realmente armás un equipo con gente extraordinaria y yo he conocido gente muy, muy buena bajo la premisa de que un emprendedor nivel A busca gente nivel A más y un emprendedor nivel B busca gente nivel C. Bueno, tuve la gente de conocer gente mucho más capaz que yo y lo que busqué siempre es juntarme con ellos para crear proyectos juntos que puedan hacer que esto sea tan grande que todos nos podamos beneficiar y nadar en un mundo de abundancia y no en un mundo de escasez. El último mito, y con esto termino, tiene que ver con la búsqueda de propósito. Paradójicamente cuando uno mide qué es lo que hizo que un emprendedor quiere emprender no fue ganar plata. Probablemente a los que les fue bien ganaron mucha plata, pero no fue ganar plata la motivación inicial que lo llevó a querer emprender. Siempre fue la búsqueda de independencia, la búsqueda de ser su propio jefe, el deseo de perseguir una pasión, el deseo de estar 100% conectado con algo que te entusiasma y esas son en general las cosas que hicieron a los grandes emprendedores llevar adelante sus sueños. Y la razón por la que eso es muy importante y esa búsqueda de propósito, de algo que uno quiera transformar una industria, que quiera transformar un sector, que quiera hacer una invitación al mundo, de algo que uno quiera ofrecer, tiene que ver con que si no, cuando las cosas van mal, levantás campamento y te vas a tu casa. Y los emprendedores que les ha ido bien no son los que tuvieron menos obstáculos que otros, sino que son exclusivamente aquellos que estaban tan apasionados por lo que estaban haciendo, que cuando los obstáculos venían, tenían tanta convicción y tanto entusiasmo para seguir adelante, que veían cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de evolución, mucho más que una señal de que el proyecto no estaba funcionando. Así que con eso termino, ojalá que puedan encontrar su pasión, que veo que muchos la tienen, la puedan convertir en un talento y la puedan convertir en un proyecto emprendedor, hacen falta muchos emprendedores en la Argentina, así que ojalá que de estas salas surjan muchos emprendimientos que tengan éxito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.